Pero les voy a contar algo que hizo, que le costó obediencia y que a Donay le demostró su poder. Pastor Alfaro, se lo voy a contar, pero no por avergonzarlo, no, mi propósito no es avergonzar al pastor, mi propósito es contarles cómo la desobediencia lo ponía uno a correr y más la desobediencia lo arrastra toda la familia a la desobediencia de uno que desobedezca. Yo salí feliz a caminar, a Donay me cumplió mi sueño, mi petición de llegar a Washington en el día de ester y caminar y orar y ayunar en ese día, eso fue poderoso. Salimos, ya le gustan mucho las bromas, yo quería entrar a un banco porque una de las tarjetas de crédito se me había perdido en casa, en mi casa, y necesitaba esa tarjeta para todas las transacciones que necesitábamos, entonces yo vi un banco Chase y yo dije, ya listo, entramos y que Robert pidió una tarjeta provisional, no llevábamos, nadie sabía lo que nosotros llevábamos, nos llevábamos, realmente fue un fe lo que pasó allí, fue fe, fe sobrenatural. Tanto les voy a decir que fue fe, fe sobrenatural, que la persona del banco, digo del hotel, nos dio unos vouchers de desayuno gracias a Donay. Tan fe, tan fe fue que la gente sembró para la quedada del hotel y nosotros allí, las familias de New Jersey sembraron amablemente. Pero miren algo que les voy a contar, la desobediencia. Salimos, íbamos caminando una cuadra, sí, íbamos caminando una cuadra cuando de pronto yo volteaba a mirar al pastor Alfaro, y yo le dije, trajiste tus papeles, y él de bromista me dijo, no, se me quedaron, pero yo vi el bultito que tenía aquí atrás, ¿cierto? Y plata no era, eso yo lo sabía. ¿Y tú qué estabas mirando? No entiendo, o sea, ¿cómo así? Las pompis, pastor, las pompis. ¿Qué cosa? Yo seguí caminando porque yo sabía que era la billetera, ¿cierto? Yo seguí caminando, entonces caminamos y caminamos y caminamos, oramos, bendijimos y todo. Yo, la verdad, lo que el pastor acababa de compartir, de que él tuvo que sacar el sofá, yo no me pongo esos detalles. Yo no me imaginé nunca que la gente pudiera pensar que era una escopeta, una metralleta. Yo no, yo saque el sofá y ponga el sofá y esto. Y yo no veía ni agentes, nada. Son secretos, por eso no los veías. Yo no veía nada. Ellos lo veían, yo no veía nada. Yo estaba en mi oración. Usted estaba en el espíritu. Sí, yo me bajé en la Corte Suprema y les dije, ven aquí, ustedes vayan a mi carro, coloquen el sofá el otro día. Y yo me quedo aquí y yo me pasé en la Corte Suprema orando, intercediendo. Yo me fui al otro lado. Bueno, yo estaba en mi cuenta y yo, saca ese sofá, toca ese sofá. Yo no veía agentes secretos por ningún lado. Seguramente que estuvieron todos a mi lado, pero yo solo estaba haciendo lo que Abraham me decía. Así que la metralladora de John Robert, yo no sé cómo fue eso. Yo lo que sí sé es que a Robert le decíamos, sácala. Y él la abría con todo el cuidado. Yo ahora estoy entiendo todo. No entendía nada de lo que hacía Robert. El hecho es que llegamos a visitar un museo que yo tenía en mi corazón entrar. Y tenía siempre en mi corazón entrar a ese museo, que es un museo de historia. Y entramos, lo paseamos. Y en todos los momentos yo sí que Robert se sentó en una silla. Se me hizo estar raro. Yo estaba agotada. Yo dije, yo me siento en esa silla y ya no me voy a parar. Cuando de pronto salimos del museo y Robert dice, ¿Han visto mis papeles? Y yo dije, no, ¿cómo así? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Y yo volto a mirar y no. Y esculcamos al pobre Camelito que cargaba la maleta con todas las cámaras. Todo, todo, todo. Sacamos, esculcamos. Caminar de donde estábamos a caminar al hotel para ver si nos había dejado en el hotel, que yo estaba segura que no, era una corrida de toros. ¿Por qué? Porque había que caminar rápido. Entonces ahí empezamos a caminar muy rápido, muy rápido, para llegar al hotel y eran como 24 cuadras caminando. Cada cuadra se me hacía larga. Y ahí sí lo vi, pero caminando rapidito. ¿Verdad? Y yo le decía, pero papi, yo te dije a ti, trajiste los papeles, tú me dijiste que no. Porque, Robert, pero yo te dije que los puse adelante. Y él, que no, que yo no cargo los papeles atrás, que yo los cargo adelante. Bueno, llegamos al hotel agotados, cansados, exhaustos, buscando los papeles. Ahí estaban todos sus papeles. Y bueno, yo me senté y dije, bueno, ¿qué? No voy a decir nada, voy a estar tranquila. Bueno, me senté en la computadora y empecé a entrar a la D&B para pedir. Inmediatamente la licencia de conducción, nos íbamos a volver en carro, no tenía la licencia, iba a tener que manejar Camilo solo. Yo me entré y dije, voy a pedir a la copia. Y yo ya estoy haciendo eso cuando de pronto por allá llama un amigo de Camilo de Miami. ¿Ustedes se imaginan si el pastor Alfaro hubiera estado en el lugar equivocado? Llama un amigo, Camilo, tengo como cuatro llamadas. Y le dice, Camilo, y eso, y le dice, bueno, que me acaban de llamar, que tu papá perdió los papeles. Él está en Miami. En Orlando. Y una persona llama y le dice, es un pastor, él como que perdió los papeles. Y el señor le colgó. Y dijo, no, eso no puede ser. Volvió y le marcó, le dijo, que tú, que sí, que mira. Y bueno, finalmente, para la gloria de Adonai, por la gracia de Adonai, desde Miami se conectaron con esos papeles y los pudimos encontrar. ¿Cuántas cuadras había que caminar para ir a recogerlas? Y eso, el pastor camina, apúrate, Pili. Y mis pies eran así, inflamados. Yo lo miraba y decía, la desobediencia tiene precio. Y a mí me toca arrastrar con todo esto. Pero gracias a Adonai, recuperamos los papeles. Solo Adonai. Yo tenía la fe en todo momento, que ellos iban a aparecer. La fe no puede faltar nunca. No, quiero decirles esto a todos ustedes, amados hijos y hermanos que me escuchan. Cuando no obedecemos, arrastramos a los demás. Díganlo. Cuando no obedecemos, arrastramos a los demás. Cuando un hijo desobedece la voz de sus padres, los arrastra a ellos a su pecado, sin que ellos estén involucrados. Cuando unos padres desobedecen, arrastran a sus hijos a su pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, se minío y tiene que ser un llamado a toda la familia a obedecer. Porque ya no hay tiempo de desobedecer. Ya no hay tiempo que tú digas, a mí no me parece la pastora Pili. Usted le puede parecer o no parecer mi vida, pero la de Adonai le está hablando. Amén. Amén. Gracias por ver el video.